hola qué tal mi querido suscriptor y si eres también nuevo por el canal te tengo una excelente noticia en esta ocasión me tomé el espacio y el tiempo para decirte que te tengo una oferta de otro nivel es decir tengo un documento sobre alternativas alimenticias para cerdos de engorda así como 19 fórmulas alimenticias para la crianza deficiente de estos en donde vas a reducir costos de producción y tus ganancias van a ser mayores por cierto y cómo puedo obtener este documento pues fácil en tu canal raza agropecuaria te tenemos un ofertón escúchame bien un ofertón por tan solo 7 dólares con 50 centavos puedes obtener este documento sobre alternativas de alimentación para cerdos de engorde puedes comunicarte a mi número de whatsapp si tienes interés alguno de esta manera estoy tratando de ayudar un poco a los emprendedores que quieren dedicarse a la crianza de cerdos y quieren formular sus propias raciones alimenticias y su propio alimento además este documento contiene algunos alimentos que puedes establecer o sembrar en tu granja para que también el negocio sea rentable recuerda bien ofertón a solo 7.50 centavos de dólar y el documento automáticamente puede ser tuyo si quieres acceder a esta gran promoción y de esta manera apoyarme para que continuemos subiendo contenido de calidad en tu canal raza agropecuaria mi número de whatsapp es más 505 86 63 21 87 con el ingeniero janín hernández blandón su servidor el que te habla aprovecha esta oferta que es por tiempo limitado de esta manera te podré dar más detalles una vez que te comuniques al número de celular brindado recuerda más 505 86 63 21 87 espero que aproveches esta gran promoción de esta manera me estarás ayudando mucho gracias por todo